¿Qué es la comunidad autónoma? De lo que habéis compartido en Miraflores, ¿vale? Es, queremos un titular y queremos una foto del equipo, ¿vale? Y os vamos a dar cinco minutos, porque luego tenemos que seguir haciendo otras cosas, ¿de acuerdo? Y cada uno cuando dice que se pone en su territorio, en su comunidad, y si uno está un poquito solo, porque no ha venido mucha gente, lo que busca también es ver quién te adopta, ¿vale? Ya se puede venir con nosotros. Irlo mirando. Pero también es decir, ¿por qué? Porque eso también lo que queremos es ir sacando. Si aparte del titular queréis contarnos más cosas, pues podéis ir mandando unos cuantos mensajitos y a partir de ahí Mariano, que no ha podido venir, pues escribe una noticia y lo cuenta. Porque también es bueno que a las diferentes administraciones, digamos, nos hemos desplazado, un corón de gente de Cataluña, al programa Música Néstor. Y eso también habla de que hay interés, que hay trabajo. Y uno dice, bueno, pero es que le gusta a alguien. Y yo digo, pues sí, sí, le gusta. Pero de verdad le gusta. Y digo, hombre, mira, tengo aquí un equipo que yo creo que es suficiente para mostrar. No sé si los de Andalucía les gusta o no, o es que existen, o que vinieron a la anterior. Porque a veces ocurre que en un encuentro, este año teníamos un reto que era, en vez de que todo el mundo viniera a todo, conseguir que dividirnos por territorios y de esa forma era más rico. Lo intentamos y al final, un desastre. Porque yo no puedo, pues viene en el otro, entonces no se consigue, ¿vale? Entonces, ¿tenéis claro que tenéis cinco minutos para hacerlo? Entonces, ¿qué se trata? ¿De titular? Sí, a ver. Lo vuelvo a decir, es importante. Vamos a sacar una noticia, es una noticia de lo que sentís al estar en Miraflores, que es lo que vamos a publicitar, ¿vale? Entonces, un mensaje, algo de impacto, es como una campaña publicitaria casi, ¿vale? En el que en tres líneas tenéis que recoger y una imagen, ¿vale? La imagen puede ser, a ver todo el mundo... Es muy aburrido, es muy aburrido, es muy perfecto, no sabéis a Farid, ¿eh? Pues cuando nos colocamos aquí dos planos, pero de verdad, de verdad es que no hay otros planos para hacerlo. Mucho claro, alguno puede pensar lo que es la mañana, comentaba de mí, la convivencia y tal, el momento. Pero aquí tenéis un montón de fotos del parque natural en el tema, bueno, cada uno como quiere, pues, una foto seria, divertida, lo que sea. Después de esos cinco minutos, volvemos y yo espero que entonces estemos colocados en un semicírculo, todos en un solo plano, porque vamos a grabar, y claro, es que estos vídeos que solamente se graban, que están aquí, lo vamos a grabar al revés, para que se vea un poquito un trabajo más por ahora aquí, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poquito como nos estamos sintiendo, ¿no? Es decir, hay un pobre ahí, una pobre que dice, madre mía, ¿esto qué va a ser? Y cada uno va un poco en su mundo. Y esto nos pasa demasiadas veces cuando lo que queremos es comunicar, porque cada uno tiene muy claro lo que quiere comunicar, y la comunicación, si yo hablo con José, es perfecta, o cualquiera. Pero cuando estamos intentando comunicar entre todos los artistas, entre los profes, entre profes, artistas, con los autores, pues cada uno está ahí, y hay quien se lo toma, todo lo mismo, quien dice, no te voy a perdonar en la vida. Entonces, que tengamos en cuenta que la comunicación es compleja para hacerlo. El exceso de información no facilita la comunicación tampoco, y sí que es importante cuando comunicamos, y lo hemos dicho también estos días, es que cuando uno quiera comunicarse, que se identifique. Es decir, cuando estos días os estamos presentando, uno dice, me llamo José, o me llamo tal, y es, vengo de tal sitio, soy artista de tal, y hago estas cosas. Cuando te fijas en el museo, era curioso, porque la mayoría decía su nombre y su edad. Y yo digo, esto, esto es muy claro. Yo venía del campo de lo social, y me chocaba mucho que la gente se dedicaba en los primeros magarias que hacíamos, las primeras formaciones, siempre con la edad. No sé si os acordáis que chocaba. Y nos quedábamos diciendo, ¿qué tiene que ver la edad? Pero bueno, entonces es que tenemos que tener un discurso preparado también de qué queremos comunicar, porque en cualquier momento viene un periodista, viene alguien, te paran, y entonces tenemos que tener el elaborado. Y que tenemos que identificarnos, porque no siempre conocemos, como uno llama, estos elementos, ¿no? Nos enrollamos mucho, no somos muy prácticos, y al final nos vamos liando. Por eso siempre decimos, un mensaje por espíritu, y no hay ningún problema. Pues es que prefiero contacto directo y hablar contigo ya, pero es que somos, nos falta Ramiro, cuatro, y es que sois trescientos. Y no sé, contacto directo, pues es que... Pues teniendo en cuenta que sois más, pues no podemos ser simpáticos, ni agradables, ni atenderos. Pero si nos mandas un correo, mientras estamos oyendo otras cosas que lo vemos, y veis que contestamos inmediatamente. Digo, porque de verdad que es la forma de hacerlo y de mostrar que estamos ahí y que os queremos. Digo, entonces, bueno, pues es el tema. Y si queréis que hablemos, a partir de una hora por la tarde, está todo como mucho más tranquilo después de decir, oye, que quiero hablar. O llamas, necesito hablar contigo, llámame cuando puedas. ¿Vale? Pues estas cosas que son de sentido común, ¿no? Y cuando digas algo, es decir, puedes decirme que hay de lo mío, ya los puedes concretar. Y luego, sobre todo una cosa, porque la mayoría, cuando mandáis un mensaje, lo mandáis sobre otro que os hemos mandado. Entonces, es, viaje a Miraflores, octubre. Y yo, si veo, bueno, viaje a Miraflores de noviembre, hemos abierto todo. Pero si alguien dice, ¿qué tal va todo? Y digo, esto no es urgente porque lo que tenemos es Miraflores. Yo no lo voy a abrir. Pero a lo mejor ahí lo que quería hablar era de Miraflores, o de su contrato, o de una incidencia. Poner el mensaje, porque eso te da pista de si es urgente o no es urgente para hacerlo. Entonces, las cosas que ya se las has contado, me has dicho. ¿Quieres ver a la gente ya que sí? Sí, sí. Bueno, igual que Musa se queja, la web de la Fundación también se queja. La hemos cambiado, es nueva. Yo creo que es mucho más intuitiva y tiene otro aspecto. Y sí que nos chiva que algunos y algunas no han creado nunca. Entonces, por favor, hay ahí, porque tenéis toda la información. Todo lo que queráis saber sobre Yehudi está en la pestañita, pero desde que estamos traduciendo su libro del viaje inacabado, son 20 tantos capítulos y se han traducido nueve. Pero es una gozada. Escuchar sus palabras a través. Si queréis el libro en inglés, también lo podéis encontrar en Amazon, de segunda mano y bonito. Que son solamente dos mil páginas. Entonces, perfecto. Si alguien quiere traducirlo, seguimos pidiendo voluntarios para seguir traduciendo los capítulos del libro. Pero que ahí están frases, porque al final utilizáis frases de Yehudi y siempre ponéis las mismas. Bueno, ahí hay muchísimas más, textos, todas sus historias. El documento es el que os he comentado, de sus amigos, de documentación, página web, la documentación de la cine, de los programas, las noticias y el acceso al centro de recursos. Cuando uno dice, no me acuerdo, la he perdido, ¿cómo lo hago? Pues como recuperas cualquier cosa. Eso lo sabéis, ¿no? Eso es igual que cuando recuperas la contraseña, pues entras y tal. Entonces, entendemos que no nos lo queráis preguntar, pero pues vamos a decir lo mismo. Lo que haces para otras veces, ¿no? Entonces, os invitamos a hablar de alguna educación infantil, que es la autonomía personal. Pues es una cosa maravillosa. Perdón, ¿eh? Yo digo, estamos para lo que haga falta, pero agradecemos mucho vuestra autonomía personal. Vale. En el centro de recursos está colgada la información de la Fundación, yo creo que lo tenemos desde el 2004. No pretendamos que lo leáis, pero a veces cuando uno entra en nuevo, y dice, a ver, voy a ver programaciones y cosas, ideas. Y te da ideas porque a veces estéis buscando fuera cosas que tenéis adentro, los objetos artistas o de otra gente. Si estoy buscando algo en concreto, tú puedes mandar un proyecto de hola, me acabo de incorporar de circo, estoy un poco perdida, no sé en la información. Me podéis mandar las programaciones que tenéis de circo de otros compañeros. Entonces, que igual que en estos decimos, mira lo que es fácil, en estos decimos, no te preocupes que yo te lo mando. Digo que también estamos para acompañar, pero que todo este elemento os vamos poniendo, ¿no? Y luego, en el centro de recursos, que es el que más se queja, tenemos además más de 3.000 libros catalogados, que están descatalogados sobre temas que nos pueden resultar interesantes, ¿no? Que hoy en día uno entra en Internet y está ahí todo. Pero hay muchas veces que los mejores libros, la mejor documentación no está. Bueno, pues entrar, mirar y si dice algo que os puede interesar, lo tenemos. Estas estadísticas me nos ha costado Mariana para que lo tenga, porque tenemos cerca de un millón de visitas que en una página web como la nuestra es muy alto y muy importante el trabajo. Claro, no tenemos identificado si sois vosotros, otros que nos quieren conocer, pero sí que hay mucho interés. Por eso es, si tenemos un millón de visitas y publicamos una noticia de vuestro cole, es un millón de personas que se ha enterado de esa actividad maravillosa que estáis haciendo. Entonces, poneros en valor y contar lo que estáis haciendo, ¿no? Hay colegios que, bueno, siempre veo Cristina porque yo creo que la primera noticia en septiembre de inicio las dan ellos en centros que son muy activos, hay otros que se lo guardan todo para el centro, para ellos, para todo. No nos tenéis que mandar, es que me piden que mande la foto y que me mande un vídeo y más trabajo, no. Si tú lo has publicado en tu blog o en tu página, di, he publicado esto y nosotros de ahí lo cogemos. Pero si tú no lo mandas, nosotros no sabemos si has publicado algo y no podemos estar ahí buscando. Entonces, que nos ayudéis a todo este terreno. Si nos seguís en redes sociales, pues cuando nos llega algo, nos decimos, ah, vamos a contar lo que están haciendo, pues eso, lo que ha hecho Luisa, esto de las cajitas, pues ya lo vemos, todo y demás. Luego una cosa importante, si la actividad que se hace es una actividad que se hace dentro del Muse, tiene que ir con el logo y hablando de que eso se ha hecho con el Muse. Queda muy feo, muy feo, que hagamos una actividad en un municipio para celebrar el día de la infancia, que lo hagan los artistas Muse en centros Muse y que se publicite como una actividad sin que se mencione quién es el patrocinador y quién lo ha hecho. Entonces, queda muy feo. Ya está. Lo más feo que he visto, pues era aula, era aula de educación, sabéis que era la mayor feria de educación, invitada por el ministerio para hablar del programa Muse. Y encontrarme ayer un panel en el Igema, se imagináis el ruido, el follón y tal, estar allí y yo estar compartiendo panel con los de Samsung. Y entonces, yo cuento lo del Muse, muy guay, y luego los de Samsung empiezan a contar su proyecto. Y claro, yo veo y digo, Esa es violeta, esa es ólega, entonces son artistas del Muse. Y claro, Sansú le estaban poniendo la estable, pero todo lo que estaba saliendo ahí era del Muse. Claro, yo como estábamos compartiendo, le digo, oye, estoy encantada, porque esto es un trabajo colaborativo. Digo, porque claro, tú con tu equipo, porque Sansú lo que hace son equipos, lo que has mostrado es lo que mi gente ha hecho. Se enfadó mucho conmigo. Esto lo hemos hecho nosotros en su proyecto. Ya, no sé qué habéis hecho en su proyecto, porque esto son horas de artistas, de gente que lo ha hecho de forma voluntaria. Y entonces no estaría mal que en este proyectito estuviera. El logo del ministerio, porque se ha hecho en centros de mis educación, nosotros siempre ponemos los logos de la comunidad autónoma, porque tenemos un convenio que nos permite trabajar en la dirección. Ponemos el logo del financiador, porque hombre, no nos financian muchos patrocinadores, pero al que nos financia le tenemos que reconocer y poner en valor, porque eso también al técnico que nos está apoyando les ayuda. No estamos vendiendo, lo que estamos es agradeciendo a quien lo está haciendo. Si lo ha hecho un artista museo lo estamos poniendo. Si el vídeo lo has editado tú, trabajo organizado por Mario Marco, lo que has hecho de las campañas y tal, los créditos al final, cuántos coles han aparecido, quién es el artista, quién ha participado, son cosas, ¡ay, da lo mismo! No, no, da lo mismo, porque tú, cuando lo publicas, sí pones todos los créditos. Entonces, bueno, también es un poco que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, que veáis un poco también, es que al final un millón de visitas son muchísimas visitas. El Notifime, el Notifime son estos boletines que tenéis, que os podéis suscribir directamente, que si no os suscribís ya os vamos suscribiendo. Es decir, todos los que habéis venido a este encuentro vais a decidir un, y sois novatillos, novatas, es hola, y os mandamos una invitación al Notifime. Puede llegar a un spa y la mayoría decir, ¿qué será esto? ¿qué será esto? ¡Ay, lo borro! Estoy muy ocupada. No, os estamos invitando, porque de esa forma, las noticias que publicamos, os mandamos un resumen de todo ello. Como os mandamos muchas, también hacemos boletines, que es de cada uno de su territorio. Bueno, ya hemos visto lo que ocurre, bueno, pues a los de Madrid le mandamos el de Madrid y el otro. Os mandamos el de conjunto, pero como son muchos, porque al año a lo mejor estamos publicando 800, 1200 noticias, que es muy difícil, pues a cada uno le mandamos. Tú haces una vista rápida y tú ves, ¡ay, los de mi corazón! Oye, esto no lo sabía, a este. Y también tú se lo mandas a los papás, a las mamás, a los niños. Nos gusta mucho vernos, nos gusta que estamos haciendo el tema. Y sí deciros que cuando entras y ves en los Notifimes, dices, ¡ay, qué chulas! Son las fotos y el vídeo que mandé. Y luego dices, ¡ay, qué chulo esto que pone aquí! Pero yo no lo mandé, porque nos mandé las fotos y los vídeos, y decís, fijad qué actividad tan bonita. Pero no nos contáis qué estáis haciendo, salvo algunos. Entonces, contar qué actividad era, qué queréis hacer, porque si no tenemos que mirar en la programación a ver qué actividad era. Porque por las fotos y por la fecha dices, esa tiene que ser la actividad que eres y tal, a ver qué estaba haciendo. Entonces, la tienes que tratar. ¿Qué objetivos decías que ibas a hacer? Es decir, detrás de todo eso está. Y luego también contamos cuál ha sido la valoración, la evaluación del trabajo, ¿vale? Aquí tenéis todos los Notifimes que hemos publicado últimamente, y además tenemos más de 2.000 suscriptores que les llega automáticamente, ¿no? Lo ideal es que todos se hagan suscriptores. Las redes sociales con las que estamos trabajando, ¿vale? Nosotros entendemos que, con el hashtag que os indicamos, no pude hablar con Mariano, no sé cómo estará este tema, pero entendemos que estáis ahí removiendo. Muy bien. Pues me alegro mucho. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos mandáis las fotitos que habéis hecho, ¿vale? Y nos mandáis el titular. ¿Te lo habéis hecho? Es que hemos hecho antes mal, pero ya lo tenéis en el correo de la CIME, en las fotos, en el titular y en el texto, todo hecho. Esto no es algo animal, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo estamos impacientes? ¿Cómo estamos impacientes? ¿Cómo podemos hacer el titular? ¿Eh? ¿Y palabras? ¿Cómo podemos hacer el titular? ¿Cómo podemos hacer el titular? ¿Cómo podemos hacer el titular? Bueno. Vale. Mariano, ¿puedes decir? Mirad. Mirad, encima he hecho. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer el titular? No, miren a CIME. Ah, a CIME. Las señales, por favor. Por favor, ahí. Vale, nos entregamos a CIME. Gracias. Melilla cruza el charco para vivir giradas transformadoras. Muy bien. Seguimos por allí. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Nuevas incorporaciones, nuevas manos. Muy bien. Deuda. El título lo hemos puesto, Pensando en la transformación. Muy bien. Hemos relacionado una actividad del taller de lanza que era el pensador de roles. Entonces, la foto ya la veréis. Por lo tanto, hemos pensado en la transformación interior de la educación y de la salud. ¿Se va a volver? Estos ya se han puesto aquí a crear, ¿no? Muy bien. Aquí habéis hecho un híbrido muy enriquecedor. Cuéntanos, a ver. Sí, ha salido el cartón a mirar. Muy bien. Muy bien. Además, tenéis el mar entre el Atlántico, el Cantábrico. Ya habéis hecho un híbrido ahí a todo, ¿no? Sí. Perfecto. Fácil. 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 Extremadura. Triple X. Extremadura, explosión, expresión. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy chulo. Eh... Cuidado, Valencia. Creando juntas desde la diversidad en la Comunidad Valenciana. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues... Lo que más usamos es el canal de YouTube, Facebook y Twitter. Y estamos empezando a trabajar el tema de Instagram. Posiblemente Instagram sea algo que lo que queremos es trabajarlo y a partir de mañana el trabajo que vamos a hacer con chavales esperamos ese como ir a nocharlo. Y también esperamos que nos vayan contando ellos qué redes sociales o en qué línea queremos ir trabajando o en eso. Bueno, esto era un poquito lo que sí que os queríamos trasladar de comunicación. No sé si queréis hacer alguna devolución del tema de la comunicación o no. ¿Alguna demanda? A mí ya no me quedan claros, pero si me puedo preguntar si no lo cobran como un compañero de comunicación. Porque, vamos, yo como del siglo pasado que soy y como que hace unas semanas que tengo hoy Instagram pues no sé muy bien todo esto de que vaya con el blog y no sé cuánto si hago una publicación que tenga que ver con el museo en mi Instagram... Si hacéis una publicación que tenga que ver con el museo no lo podéis publicar, lo publica el canal de la Fundación. Porque nosotros somos los responsables de todas las imágenes que se publican y responsables legales de todo lo que tiene que ver con el programa museo. ¿Para que eso no entienda aquí, ahora mismo? Sí, 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 sí. ¿Aquí? ¿Ahora mismo es una opción? ¿Me cuento? Claro, sí, sí. A ver, son dos cosas distintas. ¿Vale? 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 Si vas a hacer un taller trabajando con los niños, la foto, lo que haga y tal, ese trabajo no es tuyo, ¿vale? Ese trabajo es del programa y ese trabajo tiene unos derechos de imagen, por eso les pedimos a los centros que nos digan si hay derechos de imagen y eso tiene una responsabilidad, que pueda haber un padre o una administración o alguien que diga algo. Entonces, todo ese material, a ver, tú puedes decir, mira, yo pongo una cámara fija porque quiero ver cómo reaccionan los niños, pero lo que quiero es para verlo, para verlo. Eso es un trabajo para mí. No hay que publicar ninguna parte. Ahora, cuando tú ves eso, dices, hay que hecho este plano y esto, porque ya selecciona estos cinco planos, lo manda a la fundación o ya se lo doy montado y luego ya, oye, ¿qué logos tengo que poner? Y luego subimos, pero subimos en el canal de la fundación. Vale, una vez que vosotros lo habéis publicado, yo sí que puedo, digamos... Ah, está, porque una vez que se sube al canal, como lo vais a seguir en redes sociales, pues automáticamente te llega el aviso y tú ya lo subes. De acuerdo. Bien, una pregunta. ¿Tenéis un trabajo del centro, pero con la colaboración del artista? Bien, pues entonces en ese tema es, si el trabajo es del centro con la colaboración del artista, el centro donde lo tiene, en su página web, en su blog. No olvidéis, por favor, poner el logo del museo y el logo del ministerio, porque es importante reconocer. Y además porque en esto, aquí parece, a ver, que esto lo entendemos muy fácil. En el proyecto que tenemos de construcción de escuelas en Senegal, la primera vez que fuimos a poner la primera piedra de la primera escuela, y aquí las compañeras han estado y se puede, pues que llegamos allí y que nos recibieron con el himno de Senegal y con el himno de Palma. Y eran los que cantaran y que nosotros cantáramos. Y no nos sentíamos como muy... No sé qué hacemos. Y con las camisetas, de blanco y amarillo, no nos sentíamos. Es decir, no hemos generado en lo que es el territorio del Estado español un sentimiento de pertenencia por muchísimas cosas, pero no tenemos ese diario de seguir una bandera. Cuando uno está en Alemania, el tema del estandarte de la bandera les da identidad. Y sí que tienen otro concepto. Cuando a nivel europeo trabajamos mucho el tema de los proyectos, dices, pues vamos a hacer una, la bandera Musi. Esto de las banderas, no sé. Podemos hacer una pancarta, parece que una pancarta es algo en el que yo estoy contando, haciendo un stand. Otro tema. Entonces, igual que no nos gustan las banderas, porque hemos vivido unas situaciones en que las banderas han sido elemento de confrontación en el de unión, pues a veces nos faltan con los logos. Pero hay un tema, es decir, ¿tú cómo te llamas? Natalia. Pues Natalia ha hecho un trabajo y quiere poner su nombre. El ministerio es, en los casos de Ciudad de Medilla, quien tiene un convenio y me permite estar y quiere poner su logo en la triunfo autónoma. Entonces, es un tema de reconocer quién te está apoyando. Porque también cuando uno busca financiación y vamos a ver si la Caixa, estamos en negociación con ellos, nos apoya algún proyecto, ¿no? Que a veces lo hacen. Si esto es de la Fundación. Ay, fíjate, qué chicos y chicas tan guapos, qué majetes. Pues está guay, pues ya está. Ahora, claro, ¿qué pasa? Y está el ministerio y está esta consejería y está otra y tal, sino políticos distintos y tal. Entonces, de pronto te dice, bueno, nos vamos a ver y nos sentamos. No digo qué vayamos a hacer, pero eso te da un peso para sentarte, ver y poderlo valorar. Y es que estamos en un momento en el que, si queremos también defender nuestro trabajo, igual que cuando vosotros defendéis vuestras producciones y dices, me mandas un certificado, me mandas esto, me haces, me cuentas, claro, pues vamos a poner las mejores ganas. Entonces, si el trabajo lo hace el centro, que hace una actividad de centro con los artistas, pues lo hace. Nos manda entonces el enlace y nos dices, fíjate qué chulo lo que hemos hecho y tal, con cuatro cosas, y entonces nosotros replicamos tu noticia. ¿Vale? Luego, si es una actividad que hace el artista, entonces tengo una actuación, he hecho un trabajo, que el otro día decía, Olga, me manda una cosa, a mi guasi, digo, qué chulo, digo, mándalo a la fundación y lo difundo. Dice, es que es para mañana o para esta tarde. Y digo, pues no lo podemos contar, porque a lo mejor si eso lo difundimos, otro compañero de Barcelona, dice, anda, qué chulo, oiga, fíjate que la conocí en un Miraflores, pues voy a ir y también nos sirve para irnos conociendo, ver, bueno, digo que estas cosas no cuestan nada, igual que lo mandáis para promocionar, pues que tengamos en cuenta que como os he dicho, es que son un millón de visitas lo que tiene la página web de la fundación, eso es por las estadísticas de Affinity, que no tiene nada que ver la fundación, que te lo da el programa informático de Google directamente, entonces que lo tengamos ahí en cuenta, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Pues entonces ya yo creo que nos vamos a cenar y luego, yo ayer me lo perdí, pero yo espero, me han dicho que estuvo estupendo, así que yo espero que… Gracias.